Vamos con las palmas de esta hora de la tarde Mientras esta vida te saluda Aleluya Aleluya Lo que siento, bendito Salvador, hay momentos que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, bendito Salvador, yo te agradezco. Por todo lo que hace yo, por todo lo que hace. Y por todo lo que harás. Una vez más, yo te agradezco. Eso, falsa tu voz, diga a todos. Por todo lo que hace yo. Por todo lo que hace. Y por todo lo que harás. Señor, estamos agradecidos en tu presencia en esta tarde. Gracias por los 44 años de vida. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Que las palabras no me alcanzan. Para decirte lo que siento, bendito Salvador. Que las palabras no me alcanzan Para decirte lo que siento Bendito servado Que eres hermano Yo te agradezco Por todo lo que os he pasado Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Una vez más Y yo te agradezco Por todo lo que haces Soy Por todo lo que haces Y por todo lo que harás Ay Señor La familia está agradecido delante de ti Por todo lo que has hecho en cada vida Por todo lo que haces en estos tiempos Y por todo lo que haces Si haces siempre en cada vida Señor Aleluya 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 Gracias.